Buenos días, soy Yamila, soy estudiante del profesorado de nivel primario y como futuro docente del nivel primario, estoy interesada en ciertos temas, por ejemplo, en preguntarle, en el siglo XXI, ¿qué lugar ocupan los pueblos originarios en Argentina? Bueno, ha habido un gran avance justamente a partir del comienzo del siglo XXI en cuanto a luchas por reivindicaciones, por recuperar también sus memorias ancestrales, por reorganizarse como comunidades, que hasta fines del siglo XX eso parecía lejano todavía. Sin embargo, a partir de justamente del inicio del siglo XXI, o sea, del 2000 en adelante, comenzaron a generarse movimientos fuertes, organizaciones que hoy en día están, ya por ejemplo, provincias como Córdoba, que aparentemente no tenían pueblos originarios, ya se habían extinguido, sin embargo hoy hay como más de 10 comunidades comechingonas organizadas ya con, bueno, legalmente, que están trabajando por la recuperación de su memoria. Y el hecho de trabajar en la escuela, es decir, ¿cómo abordar la temática pueblos originarios en educación? Uy, qué interesante. Bueno, la memoria ancestral está, hay que despertarla. Y bueno, en los últimos censos se ha dado que hay más de un 52% de habitantes de la provincia de Córdoba que tienen origen indígena, ya sea de Córdoba o de otras culturas. Sin embargo, Córdoba siempre ha sido una provincia muy cosmopolita, donde han coexistido desde siempre muchas culturas. Entonces, creo que, bueno, yo soy una defensora del arte, de cómo a través del arte uno puede también empezar a despertar la memoria, desde los textiles, desde la cerámica, desde la lectura de los símbolos, o el trabajo con los símbolos nuestros o de nuestras culturas primitivas. Es como que empieza a despertarse la memoria y un contacto diferente de los niños. Me parece que no es tan difícil como uno cree, que es cuestión de empezar a valorar, a posicionarnos desde otro lugar en la educación y apuntar a eso, porque es increíble cuando uno va, bueno, en las escuelas hoy en día primarias, sobre todo cuando uno va a hablar de nuestras culturas originarias, los chicos saben más que nosotros y a veces uno se sorprende porque dice, ¿de dónde saben tanto? Pero obviamente cuando se empiezan a despertar cuestiones de la memoria, se activa sola, es como que a veces parece mágico, pero no lo es, es como que está en la sangre. Sí, claro, se empieza a despertar todo eso y hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo, simplemente ser un intermediario para que eso empiece a salir y empiecen a interactuar. Yo trabajo mucho con niños de primaria, secundaria y es increíble, realmente me han sorprendido muchas veces los niños de estar nosotros dándoles algunas orientaciones sobre nuestras culturas y darnos cuenta que ellos con las preguntas nos estaban guiando para que digamos lo que ellos querían escuchar y ya sabían. Entonces, bueno. Claro, justamente eso es lo que le quería preguntar, ¿de qué manera se debería trabajar el arte de origen de la escuela? Y el arte de origen, bueno, se puede abordar. Uno de los secretos más grandes está guardado en los diseños, en los diseños de las culturas precolombinas, ya sean del arte rupestre, de la cerámica, del tejido, hay memorias guardadas, muy codificadas y cuando uno, cualquiera, un niño, un adulto, empieza a incursionar, a utilizar esos elementos simbólicos, esas iconografías en los trabajos, en las representaciones, aunque sea para tomarlo y transformarlo, modificarlo, empieza a tener una conexión con esos lenguajes que han sido guardados en esos diseños. Entonces, trabajar con los diseños precolombinos, aplicarlos a algunas técnicas o tecnologías, qué sé yo, con la cerámica, el textil, o la misma pintura rupestre que uno puede averiguar más o menos cómo fabricaban los colores y hacerlo en el aula. Y aparte es lo que más les atrae. Y les atrae. Igual también, bueno, yo he trabajado mucho, que ahora después voy a, es un poco lo que vengo, voy a mostrar con el tema de los mitos, de los mitos, de las leyendas, recrear los mitos, representarlos a través de lo que ellos quieran, títeres, videitos, animaciones, lo que se animen a hacer. Y las fiestas populares también, tomar carnavales, tomar la fiesta de la Pachamama como tema y a partir de ahí empezar a ver qué se puede generar a través de la música, de la danza, de la vestimenta. O sea, es riquísimo. O sea, si uno tiene un poquito de creatividad como docente, puede lograr cosas muy lindas. La máscara también, trabajar desde la máscara, ¿no? Y bueno, en la última pregunta, que se hace relaciones con lo que usted comenzó hablando, tanto en la sociedad como en la escuela, ¿considera que hoy hay mayor apertura frente a la universidad cultural? Hay mayor apertura y yo estoy llegando ahora, estuve en un congreso, un coloquio de pueblos originarios en La Habana, Cuba. Que La Habana, Cuba es como Córdoba, digamos. Como es un lugar donde se creía que no había nada de pueblos originarios, de golpe habían empezado como a despertar y a querer... Pero sin embargo, ahí había gente desde pueblos indígenas de Canadá hasta, bueno, Bolivia, Perú, México. Y lo que noto es que hay mayor apertura, contradictoriamente, en los países que no tienen culturas vivas y actuales y que no coexisten, digamos, cotidianamente. Es raro, pero hay muchas cuestiones de racismo, de discriminación, que está todavía muy latente en Latinoamérica. Acá en Argentina se ha dado algo extraño porque después de haber creído por mucho tiempo, porque nos hicieron creer eso, que no había más pueblos originarios en Argentina, que los habían exterminado totalmente, que no había quedado nada de eso, han empezado a recuperar, a despertar. Y yo noto que hay como mayor apertura en la sociedad hacia eso, quizás porque, bueno, lo ven como algo, no sé, raro, exótico, como una necesidad también de esta... conformar nuestra identidad, que siempre ha sido un problema en Argentina. Quizás por eso noto más apertura y más aceptación en los procesos que se están dando acá que, bueno, que es lo que veo en otros países donde todavía hay genocidio, hay genocidio de pueblos originarios, por luchas de poder, de territorio y todo eso. Bueno, ¿no? Bueno, chicas, muchas gracias. Bueno, María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.